Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Dulce Hogar, bienvenidas a un nuevo video. Chicas, este es el segundo video de decoración estilo mexicano que les voy a estar compartiendo esta semana. En total voy a sacar nada más tres, lo que va a ser esta estación de café, la sala, que es el día de hoy, y mi cocina con el comedor. Esta semana nada más son los videos que les voy a estar compartiendo en estilo mexicano. Y bueno chicas, vamos a comenzar con el video del día de hoy, que vamos a decorar nuestra salita. Y bueno chicas, lo primero que voy a estar decorando van a ser estas dos repisitas que tengo aquí al lado de la chimenea. Solamente van a ser toques mexicanos chicas, no voy a cargar tanto la decoración ya que no tengo casi cositas en ese estilo. Lo que sí le voy a estar agregando son toquecitos para que no piensen que va a ser así como mucha decoración. No chicas, solamente van a ser toques y con cositas que yo aquí tengo en casa, que he estado comprando durante años. O sea, son cositas que yo tengo desde hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, les digo, vamos a comenzar con la cepicita de aquí arriba. Lo primero que voy a colocar va a ser este sombrerito muchachas, es de mi niño. Salió en un bailable de la danza de los viejitos, ese es el baile típico de aquí de Michoacán. La danza de los viejitos. Y voy a estar colocando el sombrero, es estilo tierra caliente. Y yo le estuve agregando pues los listoncitos y la mascarita que utilizan, miren. Me voy a poner la mascarita. Este es de mi niño, les repito, pero lo voy a estar colocando en esta ocasión aquí. De esta manera y a un costado del sombrerito voy a colocar esta bolsita del mandado. Es una bolsita pequeña, es de mi niña. Y miren, le voy a meter estas florecitas en esta parte de aquí. Le estuve metiendo peso muchachas porque le ganaba el peso de las flores, le ganaba. Y miren, le estuve metiendo aquí peso. Es la bolsa más chiquita que van a poder encontrar de mandado. Bueno, es la más chiquita que yo encontré. Y pues yo tengo varias bolsitas de estas porque a mi niña le gusta jugar con ellas. Y miren, la voy a poner en esta parte de aquí. Así es como va a quedar la primer repisa, miren. De esta manera. Ahora vamos con la segunda. En la segunda repisa voy a colocar este bonito cuadro, muchachas. Es como de un ranchero llevándole serenata a la muchacha. Este tipo de imágenes, la verdad, son muy padres. Son muy representativas de México. Y miren, estuve imprimiendo una imagen para colocarla. Ahí mismo en esa repisa quiero que vean esta guitarrita. Esta es de la película de Coco. Es de mi niño cuando estaba, pues, chiquita. Y miren, todavía la conservo. Y la vamos a poner de este lado. De esta manera. En la chimenea voy a poner solamente tres toquecitos, muchachas. La verdad no voy a agregar tantas. Voy a dejar tal cual la guirnalda, pero voy a agregar este cinchito que es como el que traigo yo aquí. Pero es en color rojo. Estos son cinchitos que yo le compro a mi niña para este tipo de temporada. Porque a mí se me gusta como vestirnos con cositas así mexicanas. Regi, ese ruido se escucha, ¿eh? Sí. Miren, de esta manera algo muy, muy simbólico nada más va a ser así como este toquecito. En la parte de ahí de la bocina voy a volver a colocar la palabra home. Y este magueycito o, bueno, este toque, ¿cómo se llama? Pues sí, esta plantita. Es de Pritcher, muchachas. Sería lo único que voy a estar agregando aquí en la chimenea. Ahora voy a colocar estas pampas que tengo. Las voy a poner adentro de un canastito. Bien, chicas, este es el canastito. Y adentro que voy a estar colocando este gabán. Es de jerga. Es del mismo que utiliza en la danza de los dígitos. Pero yo lo voy a colocar aquí adentro. Así que se vea como la parte así nada más que tapetanito el canasto. Y sería todo lo que voy a agregar en esta parte de aquí. Como pudieron ver, fueron toques muy, muy sencillos. Ahora nos vamos del lado de los sillones. Chicas, en esta ocasión voy a colocar los cojines de la sala un poco diferente, de otra manera. Ya que en la parte de aquí en medio es lo que quiero darle como ese toque mexicano. Yo se lo voy a dar, chicas, de una manera diferente. Miren, voy a colocar este hermoso gabán. Este gabán es de mi mamá, muchachas, que paz descanse. Miren, es un gabán que no tiene la abiertita ahí. Pero miren, se utiliza de esta manera. Es un gabán que se utiliza así. ¿Sale? Entonces, lo voy a estar colocando ahí en esa esquinita. Y ahí encima del gabán voy a colocar estos dos cojines en color verde. Es un color verde muy, muy bajito. De esta manera. Y solamente en medio voy a colocar este otro con estas gamitas verde, este, más fuertecito. No quise colocar como verde, blanco y rojo, en sí, la verdad. No sé, creo que me gusta más cómo se ve de esta manera. Y así es como va a quedar esta parte de aquí de mi sala. Solamente, pues, con estos toquecitos. Este, les repito, la parte, pues, mexicana es el gabán. Ahora, la revisita que tengo en la parte de aquí, voy a estar colocando este florelito con, eh, que es de yeso que estuve haciendo aquí en el canal. Miren, va a ser algo sencillo, pero un toquecito que no quede la revisita ahí sola. Estuve imprimiendo esta imagen, que es la de una tabla de lotería o una de las cartitas de lotería. Miren, se me hace algo muy padre. Y es de unos juegos de mesa, pues, muy, muy típicos de México. Miren, chicas, de esta manera. Así es como va a quedar esta parte de aquí. Ahora vamos a decorar lo que es la mesita de la sala, que también va a ser algo muy, muy sencillo. Y miren, chicas, voy a colocar esta charolita de madera. La voy a colocar en la parte de aquí en medio. Adentro voy a poner este jarroncito, es de fierro y eso los estuve mostrando en el video de compras. Tiene un color precioso que semeja el barro y creo que ese le da un toque especial. También ahí adentro voy a colocar esta casuelita que estuve haciendo una velita aquí adentro. Miren, derretí dos veladoras y las estuve vaciando. Le estuve poniendo bellotitas, no tenía otra cosa como para decorarla, pero quería que se viera bonita. Le puse esencia de menta, esencia de menta. Y otro toquecito, pues del mismo tono, es esta macetita que estuve comprando en Prichos hace varios años. La verdad no recuerdo hace cuánto tiempo la tengo, pero vean, está preciosa. Y sería lo único que voy a estar agregando aquí en la mesita de la sala. Y bueno muchachos, llegamos al final de este video. Como pudieron ver, fueron toques muy muy pequeños que le estuve agregando aquí a mi sala. La verdad fue algo muy sencillo, pero no quería pasar desapercibida esta fecha tan simbólica que es para los mexicanos. Y bueno chicas, espero que haya sido de su agrado y tomen ideas si es que decoran para esta fecha el Día de la Independencia. Y bueno chicas, yo me despido, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!